Muy buenas noches señorita presumida Espero en Dios que todavía no esté dormida Vengo a traerle esta canción de serenata Disculpe usted si le estoy dando tanta lata Pero es que estoy enamorado de sus ojos De esos bonitos y exquisitos labios rojos Con su permiso señorita presumida Vengo a decirle lo que usted es para mí Y mire hasta la cocina Señorita presumida Yo la admiro desde el día Que la miraron mis ojos Pregunté dónde vivía Y espero no le molesten Ni incomoden mis piropos Estoy muy enamorado Señorita presumida Usted no es un simple antojo Señorita presumida Yo la admiro desde el día Que la miraron mis ojos Pregunté dónde vivía Pregunté dónde vivía Y espero no le molesten Ni incomoden mis piropos Estoy muy enamorado Señorita presumida Usted no es un simple antojo Estoy muy enamorado Señorita presumida Usted no es un simple antojo HáOU 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 ¡Suscríbete al canal!